¡Hola! Soy Anita de Anita Anita y el día de hoy me ven así como que de un entorno diferente al que siempre les hago videos y la razón es que hoy les voy a mostrar como es que cambio el color de mi cabello como saben ya lo traje rosa, un disque morado porque no me agarró creo que quería y después lo cambié por color turquesa y ahorita ya lo traigo completamente deslavado entonces dije ya también creo que desde agosto lo traía de este color ya turquesa entonces ya me enfadé del color y decidí cambiarlo y les voy a pedir de antemano una disculpa si ustedes escuchan las voces de mis niños pero es que para poder hacer esto ocupo como que todo el tiempo posible y para tener todo el tiempo posible a mi disposición necesito que los niños ya estén en casa así no tengo que estar con que ir por ellos, traerlos, la comida y todo eso cosa que ya hicimos y quiero mostrarles también como me hago yo el cambio de color como pueden ver lo principal y más importante sería ponerte una ropa que ya no vayas a ocupar que no quieras o si tú tienes una camisa que uses especialmente para cuando tiñes el cabello o cosas por el estilo te recomiendo que la utilices, también yo me cambié el pants como pueden verlo aquí en el reflejo del espejo porque por si las dudas me iba a caer también el pintor en el pantalón esto no importa, esto es como que mi pijama, mi ropa de aquí y allá de ahí Midnight bueno voy a comenzar primero con una breve explicación yo desde que estaba, desde los 15 años comencé a pintarme el cabello yo estudié solamente creo que dos semestres en una escuela de cultura de belleza que se llama Paris Nachos que si ustedes son de Tijuana la van a ubicar en la calle Tercera de donde estaba Parisina un poquito más hacia arriba pero solamente hice el curso como de trenzas, peinados y prácticas para permanente nunca llegué a colorimetría ni nada de esas cosas pero simplemente de ver fue como yo empecé a hacer este tipo de locuras que la verdad es que no les recomiendo que raro ¿no? lo voy a hacer yo pero no les recomiendo que ustedes lo hagan en su casa te preferís si tienen alguien que sepa de esto o vayan a un salón para que de esta forma estén seguros de que su cabello no se va a echar a perder empecé a pintarme el cabello desde los 15 años me pinté negro con rayos rojos después no me gustó el negro le dije a mi papá que me quitara el negro echándome bleach en todo el cabello y mi papá lo hizo, él me ayudó y me quedó el color bien veteado un café feo pero yo quedé contenta porque ya no era negro y pues ahí seguí y seguí pero con colores siempre de pinturas permanentes y pues sí, también me hice güera, rayitos, de todo ya después de tiempo yo tenía muchas ganas de colores de fantasía pero no me animaba por el que dirán porque ya estando casada, teniendo un hijo así como que oye, ya eres una señora ¿qué haces con esas locuras del cabello de colores? pero la verdad es que en gusto se rompen géneros y ese es mi gusto y es lo que yo les invito a ustedes que ustedes como se sientan a gusto lo hagan o sea, si es algo con lo que tú te sientes cómoda ¿por qué no lo vas a hacer? entonces dejé crecer mi cabello me lo corté y lo dejé crecer virgen para hacer esto para hacer esto y así comencé con una primera extracción para esta primera extracción me ayudó una amiga que ella también ya había estudiado antes colorimetría y todo eso entonces de ahí me puse el cabello rosa y de esa rosa después yo me hice otra extracción y me lo volví a hacer creo que rosa que quería morado pero no me quedó y después me hice otra extracción de color para hacerme este y ahora ya tengo la raíz súper larga voy a hacerme otra extracción más para ahora pintármelo un color que aunque es más oscuro que el que traigo necesito una decoloración porque no quiero traer las raíces negras pero bueno ya dejamos la plática detrás y vamos a comenzar con este video y bueno aquí rápidamente les voy a mostrar que productos son los que tengo yo aquí a la mano yo les recomiendo que se van a comprar un bleach sea azul que el polvito sea azul porque este nos va a ayudar a cancelar el color amarillo de la decoloración aquí tengo un poco de blanco pero voy a utilizar este tengo también peróxido de volumen del 20 porque no quiero tampoco maltratar de más mi cabello y este es como uno de los más bajitos y aquí tengo los colores que voy a estar utilizando estos colores son de la marca Funky Color este es el color ciruela y este es un rojo vermillo dice y pues bueno para esto estoy usando también este acondicionador es de coco como ustedes pueden verlo es completamente blanco para no cambiar el color del producto y aquí tengo un tazón tiene que ser siempre de plástico al igual que la brocha nunca podemos mezclar el bleach y el peróxido con algo que sea de metal tengo aquí mis mariposas que son para mi cabello y para desenredarme el cabello y este que tengo aquí es un tratamiento que utilizo que es de colesterol y sirve muy bien para el cabello este no me lo voy a aplicar ahorita pero solamente quería mostrárselo este es muy bueno por si después de que se hacen una decoloración quieren ponerse algo esto es muy bueno bueno pues aquí tengo ya todo mi kit y vamos a comenzar bueno voy a preparar la mezcla y lo que voy a hacer es en este tazoncito de plástico voy a estar poniendo el polvo que es el bleach y le voy a estar agregando el peróxido poco a poco voy viendo la consistencia quiero una consistencia que sea como que espesita pero a la vez no tanto para que sea fácil manejarla y no se nos vaya a hacer también como que muy grumosa después lo que voy a hacer será cepillar mi cabello para desenredarlo bien y esto va a hacer que el bleach penetre mucho mejor en el cabello evitando los nudos y todo eso ya saben que de repente el cabello ya ha hecho bola pues no penetra tanto el producto lo voy a dividir y voy a poner mis guantes que son muy importantes porque a veces el decolorante tiende a quemarnos ahora si voy a comenzar a aplicar el bleach y voy a empezar primero con la raíz negra que es lo que quiero que se haga blanco y lo voy a estar aplicando como pueden ver aquí solamente con la brocha y voy a ir bajando secciones de cabello y aquí en esta sección de cabello pueden ver el tricolor que traigo negro, verde y pues el turquesa más clarito y lo que queremos lograr primero es decolorar la parte negra después haremos la parte verde y al final las puntas que ya están un poco más blancas aquí pueden ver bien en el video como lo estoy aplicando solamente en la parte negra y si ustedes tienen alguien que le ayude mucho mejor de esta forma pueden ver perfectamente lo que es su espalda y así evitar que les vayan a quedar unos pedacitos negros porque pues yo no tengo ojos en la espalda y más o menos le estuve calculando ahí y viendo también en el monitor y todo pero bueno es lo que haremos primero toda la sección negra bajando secciones delgaditas para que de esta forma evitemos que nos pase eso que nos vayan a quedar mechones negros bueno según yo aquí ya terminé con lo que es mi raíz negra ya me puse todo en una parte de acá abajo y cuando terminas ya pisas a ver cómo el color del cabello va cambiando ya se ha quedado un poco de comezón eso sí tienen que hacerse una prueba de bleach si ustedes nunca lo han utilizado en su piel puede ser en su brazo aquí en la parte de adentro solamente para que vean si ustedes no tienen una reacción alérgica porque aunque ya se hayan pintado el cabello antes tal vez la marca del bleach o del peróxido pueda reaccionar diferente en esta ocasión así que sí les recomiendo que se hagan una prueba antes de hacer esto y esto a veces sí les va a picar pero tampoco se esperen o sea si ustedes sienten un ardor pues tienen que quitárselo a mí normalmente siempre me pica me da como que comezón y solamente lo que hago es darme pequeñitos masajes y bueno ahorita me voy a dejar esto 20 minutos así nada más la pura raíz negra y después me voy a poner en el otro cachito que se ve como más oscurito aquí no se nota mucho pero ok lo que le seguía después de lo negro que era un pedazo como que verde más oscuro lo voy a dejar ahí 10 minutos y después de esos 10 minutos me voy a poner en las puntas para quitar el color que queda pues aquí este para que quede más claro así que bueno vámonos esos 20 minutos y ahorita regreso con ustedes bueno ya pasaron 20 minutos el cabello ya se ve ahora ustedes pueden ver aquí es de otro color y ahora lo que voy a hacer es preparar un poco más de mezcla porque ya me acabé la otra para ahora hacer la segunda parte que es el otro tono que estaba oscuro bueno vamos a empezar otra vez de nuevo y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato voy a poner un poquito más solamente para que se cubra bien en lo que se secó vuelva a agarrar un poco más de colorante y como el cabello ya está así como todo tieso porque está el glisse aquí arriba si es un poco más complicado bajar secciones de cabello verdad pero vamos a intentarlo de la misma forma vamos a hacer secciones vieron y de esta sección se fijan hasta aquí esto está más bueno y aquí está más oscuro entonces eso es lo que voy a hacer voy a agarrar el glisse desde arriba otra vez y lo voy a bajar hasta donde está un poquito más oscuro y bueno estoy hecha un desastre pero ya me hice la otra parte me quedan nada más las puntas pero para esa me voy a esperar otros 10 a 15 minutos creo que sí nada más 10 minutos porque ya esto va a llevar ya casi los 40 y para lavarme todo el cabello igual les voy a estar mostrando ahorita como me queda antes de ponerme en las puntas y ahora las puntas va a ser más fácil aunque también el pelo está muy pegajoso ya porque tengo mucho pero pues solamente es como para quitarme un poquito el color igual el color que voy a estar utilizando y chaleja ahí mamá no es tan clarito como un rosita pastel o algo así como pues es morado oscuro no entonces de nuevo igual si les da picazón se rasca el masajito la cabeza y pueden ver ustedes ya se ve el tono más bueno vieron entonces tampoco lo quiero blanco 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 verdad pero ahí va vamos a podemos ver como el tema más aquí más claro hizo esto un pequeño masajito nomás para censurarnos de que todo todo esté bien más importante aquí en la parte de arriba pues que es lo que está más como que a la vista y les aconsejo que no se den calor no se den calor simplemente pónganse una bolsa plástica y eso mismo va a generar calor con el calor de su cabeza sin necesidad de meternos la secadora así que me voy a poner la bolsa en la cabeza y regreso en 10 minutos bueno ya pasaron los 10 minutos voy a quitar la toalla y el cabello ya se me ve completamente más blanco y ahora si lo que voy a hacer es solamente preparar un poquito más de mezcla y esta vez no la voy a hacer tan espesa la voy a hacer un poquito más blanda porque solamente me lo voy a poner pues en lo que resta del cabello este es el mechón que me pinte rosa pero si pueden ver un poquito ya no se nota el verde oscuro ya se ve como que el mismo tono de verde entonces me voy a pintar pintar decolorar lo que queda del cabello y terminamos con 10 minutos más de acá arriba casi no hay tanto peligro todavía porque el cabello era virgen la cosa es cuando ya pinte de coloras acá que ya hay tres extracciones anteriores vamos a empezar a hacer un poquito más de mezcla para terminar con esto ya y lavarnos el cabello vamos a ir bajando secciones de cabello y es un poco más complicado porque está más embatado el cabello pero vamos a ir haciéndolas poco a poco y vamos a ir haciendo esto pues simplemente damos así ya que el cabello se embarre todo de bleach ya esto como que dije es más fácil ya nada más para quitar un poquito el color verde que está aquí en las copas y bueno ya terminé con todo el cabello ahora sí estoy bañada bañada en bleach y por eso ya me voy a dar un pequeño masaje en todo todo el cabello y me lo voy a dejar 15 minutos pero ahora sí voy a estar revisando mi cabello cómo está mi cabello esta parte de aquí es a todo lo que son más bien las puntas todo esto de aquí voy a estarlo checando cada 5 minutos porque como les digo ya tengo pues hacer la cuarta de coloración entonces ya hay que estar checando la calidad del cabello para que no se vaya a ser chicloso si no vaya a empezar a reventar de que se maltrata se maltrata y mucho pero pues vamos a cuidar eso que no se nos vaya a reventar el cabello pues ahorita nada más me lo voy a poner así todo junto ya sin ponerme la bolsa sin aplicar calor porque ya acá es el más calor que yo quería simplemente lo vamos a dejar así y ahorita los veo en 15 minutos bueno pasaron nada más creo que como 5 minutos pero la verdad es que ya me lo voy a quitar el cabello no se me siente chicloso ni nada pero simplemente ya veo que el color o al menos lo que yo quería que se fuera ya se fue así que me voy a lavar el cabello y ahorita regreso con ustedes y con ese whatsapp que no me dejamos y boom estoy de regreso miren como quedé bien blanca y este es el mechón pues que me ha pintado si me siguen en snapchat se dieron cuenta que ya me lo pinté el jueves para ver el tono y también quedó como rosita y pues vean aquí esta parte de aquí está bien buena pero bueno como digo este color es oscuro igual siempre hay sus fallas por eso sí les aconsejo que mejor vayan con un especialista porque por unas partecitas un poco por donde me quedaron unos pedacitos miren no se ven mucho pero negros todavía o con tonalidad verde la ventaja que este color que voy a usar yo pues es oscuro y no se va a notar pero simplemente no quería dejarme la raíz negra porque quería que todo el color se viera parejo y no se viera la raíz negra entonces ahora lo que voy a hacer es con la secadora para hacer esto más rápido voy a secarme un poco el cabello no tiene que estar completamente seco solamente a mi preferencia me gusta secarlo antes de usar los antes de usar los tintes así que voy a secarme el cabello para empezar a hacer la mezcla y mostrarles como lograr ese color si es que me queda ahorita regreso con ustedes déjenme seco la graña ahora si llegó el momento de preparar el tinte y voy a estar aplicando este que es el color ciruela y también el color rojo lo que yo quería lograr es como un color así como tipo búrgurí algo así por el estilo entre un morado rojizo entonces voy a estar utilizando un poquito más de rojo que de morado aquí batía un poquito porque no encontré mi cucharita para mezclar la pintura y lo estaba haciendo con la brocha pero aquí lo que vamos a hacer entonces es mezclar los dos colores también voy a estar aquí agregando el acondicionador y es que la verdad no hay una medida exacta para este tinte yo lo que hago es hacer tinte de más porque más vale que me sobre que me vaya a hacer falta así que lo voy mezclando poco a poco y voy viendo la tonalidad que quiero si quiero agregar un poco más de rojo le agrego o morado le agrego ya es dependiendo de nuestro gusto vean el color la diferencia entre lo que era el rojo y el morado entonces ya quedó como que un color entre los dos y solamente voy a agregar un poquito más de acondicionador para hacer un poco más de mezcla como les digo prefiero que me sobre a que me vaya a hacer falta y no poder lograr el mismo color así quedó mi cabello ya medio seco no está seco por completo y como pudieron ver ya hice la mezcla de la pintura y ahora lo único que voy a hacer es ponérmelo en todo el cabello no importa el orden porque es un color oscuro y simplemente hay que empapar todo el cabello para evitar que me vayan a quedar esos pedazos de repente sin color pero yo voy a empezar de la parte de aquí atrás como empecé con la decoloración voy a empezar igual hasta terminar todo mi cabello una vez que me haya puesto ya el tinte en el cabello lo voy a dejar por una hora aproximadamente estos tintes dicen que con solo 20 minutos ya te pigmenta el cabello pero como yo lo estoy haciendo con una mezcla de acondicionador cosa que no maltrata para nada el cabello al contrario me lo va a hidratar por eso es que yo decido dejarlo una hora para que el acondicionador penetre muy bien en mi cabello y este quede súper suavecito después de este daño tan drástico que le hicimos así que bueno vamos a empezar pintando el cabello y ver el resultado como nos queda al final de una hora y ver el resultado como nos queda y ver el resultado en la hora que el acondicionador y ver el resultado que el acondicionador y ver el resultado igual que el acondicionador el acondicionador Y listo, ya después de haberme dejado el tinte una hora en mi rostro recién bañadito Así quedó mi cabello, ahorita pues ya es noche, son las 8.20 Y entonces no hay como que luz natural para ver el resultado final Pero a mí me gusta, si yo lo veo con tal luz, se ve tal y como yo quiero que me quedara Igual, todavía falta que se seque para que se vea el tono que es Porque saben que el cabello siempre cuando está mojado tiende a verse un poco más oscuro Y yo siento que se va a ver mucho más clarito Pero la verdad sí me gustó el color Sí me siento como que un poquito rara porque pues de traerlo casi blanco con el turquesa A traerlo ahorita casi negro con el morado Pero pues me... Tengo el coco manchado porque pues sí voy a tardar como unas 3 lavadas Para que se me caiga el color del coco Pero pues así es el resultado Voy a tratar de ponerles un video o insertarles fotos Ya como se me ve el cabello seco y planchado Y la verdad es que sí me gustó el color de cabello Ustedes qué dicen, no sé Si ustedes alcanzan a apreciar el tono Para mí se me hizo muy bonito Y la verdad es que siento el cabello súper suavecito Aunque sí, no les voy a mentir pues de que se maltrató, se maltrató Bueno, les voy a platicar un poquito de mi experiencia Sobre esto de decolor... De decolar... Un poquito de mi experiencia sobre la decoloración del cabello La verdad no se lo recomiendo que lo hagan ustedes solos en casa Busquen una persona experta para que no vayan a dañar su cabello La verdad yo soy muy atrevida con mi cabello Creo que es algo lo que siempre, siempre he estado como que... No sé, me he hecho infinidad de cosas como les comento Pero sí les aconsejo que vayan con un profesional También para que logren el color que ustedes quieran Y no batallen tanto como yo, ¿no? O sea, es que más les podría decir A mí me encanta hacerme el cabello de colores Pero creo que también hay que llegar a un momento En el que hay que respetar también el cabello Y claro, tenemos que estarle dando mucho tratamiento Tener un cabello de colores es caro Tanto porque gastas el material Por ejemplo, yo para hacerme esto Gasté 40 dólares para hacérmelo yo sola Aunque no es nada comparado con írtelo a hacer por fuera En un salón, en una estética, ¿verdad? Pero de todos modos es caro Más aparte que tienes que estarte dando tratamientos al cabello De perdida unas dos o tres veces por semana Y tienes que lavarlo con agua fría Si quieres mantener el color del cabello Con el color turquesa no me bañaba tanto con el agua fría Porque lo que yo quería es que se viera clarito el color Pero como este tipo de color es oscuro Sí tengo que tener cuidado de lavarme el cabello con agua fría Igual no lavarme el cabello diario Sería como que un día sí y dos no Un día sí y dos no Esto es para mantener el color por más tiempo No sé qué más poder decirle para sacarlo a ustedes Si tienen alguna duda Pues sí que un cochinero en la tina Eso sí, siempre que te bañes Y también yo ahorita que me salí de bañar Tendría la cara morada Pero con un algodoncito y el astringente de mi rutina Me lo quité de la cara Pero sí, tengan mucho cuidado cuando se les pegue en la cara También tengan mucho cuidado cuando los químicos No les van a caer en los ojos El bleach y lo que sea Y si ustedes eligen un color clarito También tienen que darle como que a su ceja un tono más claro Pero como en esta ocasión es oscuro Mi ceja la dejé intacta Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les quedó alguna duda y yo se las puedo contestar Con mucho gusto se las contesto Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios No olviden regalarme un like Suscribirse si aún no están suscritos al canal Y ayudenme a compartir este canal Para llegar a más gente Antes de que entre el año nuevo Hay que llegar a los mil suscriptores Muchas gracias por ver este video Nos estamos viendo en un próximo Bye Bye Aquí un poco más de luz ¿Vieron? ¡Un buen! ¡Gracias!